Balacera contra un colectivo, balacera contra una estación de servicio. Venimos de balaceras el fin de semana, dos dobles crímenes. Nota amenazante con el gobernador y le sumamos que ayer, y después vamos a ampliar, hubo otro asesinato de un joven de 18 años. Sí, hola Flor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. En primer lugar, lo que queda claro es la facilidad con que se distribuyen las armas en Rosario. Sí, eso me parece que hay que seguir señalándolo, incluso ayer con todo lo que generó la información del asesinato del hijo de un policía custodiado de Patricia Bullrich, de la hija de esta chica de 9 años, suma. Ahí más allá del castigo, la condena y todo lo que dijo la ministra, lo que hay que decirle a la ministra, ahora, insisto, es la enorme facilidad con que las armas le llegan a toda la gente, especialmente de tres provincias como son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si no se para el tráfico de armas, es casi imposible que no se repitan este tipo de cosas. Después lo otro, esta repetición de amenazas y señales contra Pujaro tiene que ver con lo que fue la alteración de lo que ellos marcan como algo totalmente diferente, y efectivamente lo es. Los presos de alto perfil sumaron 13 a los 35 que ya había de alto perfil, con lo cual suman 48, tal vez uno menos porque lo liberaron a Pijín Bracamonte en el medio. Eso ha generado un cimbronazo realmente muy, pero muy fuerte. Porque ordenaban atentados, amenazas, atentados de dentro de la cárcel. Claro, pero ahí lo que se marca es que en realidad, como habíamos dicho alguna vez, y siempre lo sostenemos, el problema que lo que se ordena en la cárcel no tiene que ver solamente con la cárcel, tiene que ver con que en el afuera siga habiendo bandas que evidentemente responden a estas órdenes. Me da la sensación por la geografía rosarina que el que atentó contra el colectivo es el mismo que atentó contra la estación de servicio. Me da la sensación. Estamos en lo mismo, estamos hablando de pabellones, en las notas que aparecieron allí. Tiene que ver con algo muy fuerte que está pasando en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario, ahí están las bandas que se están dispersando y dividiendo, por eso hay tanto... Hay muchos caciques. Hay muchos caciques, cada vez más caciques, y ese es un problema grande que tenemos. Tenemos hoy 47 bandas en Rosario, de acuerdo al análisis que nosotros hicimos a principios de diciembre del año pasado, 47 que nosotros pudimos reunir como información. Sí, claro, se supone que las fuerzas de seguridad tienen más datos que... Muchísimo más información que la que podemos traer nosotros. Pero allí los más destacables son los que van quedando, los húngaros, los funes, los que se van quedando con ellos, los vergaras también en la zona oeste. Una familia que no fue nombrada, la Maradona, que es muy fuerte en la zona de las Toe, donde la otra vez... Donde le balearon, claro. Balearon. Ese no es cualquier atentado. Balearon contra posiblemente la mejor de las policías que tiene la provincia de Santa Fe, fue la que alguna vez detuvo Alvarado. Ahora, vos me nombrás apellidos de familias ligadas al narcotráfico, que vienen trabajando hace mucho tiempo. Sí, sí. ¿Y qué hacemos acá? ¿Cuántos años que se habla de los húngaros? Muchísimos años. Nosotros por lo menos hace 10 años que lo venimos haciendo. Eso tiene que ver, insisto, con lo que pasa en los barrios. A mí me parece que hay algo que falta en esta gran hiperactividad que tiene el gobernador de la provincia, que todo el mundo destaca, no... Esto no es un cuestionamiento a lo que hace. A mí me preocupa lo que no se hace. Y lo que no se hace tiene que ver con disolver los nichos de corrupción de la policía que siguen librando zona. Bueno, ahí te sumo algo, ¿no? Comisario Juan Ochoa, designado recientemente como jefe de micrográfico de Rosario de la PDI, allanaron y lo desplazaron. Claro. Tiene que ver con eso. O sea, pero digo, esto siempre se planteó. Sí, pero nunca se hizo. Esa es la cuestión que no se hace. Bueno. Pongamos que tenés un inicio de gestión, ¿no? Sí. Y que Puyaro tiene la hoja en blanco. Se empezaron a tirar bunkers en los barrios. Sobre todo en barrios marginales. Uno no lo puede cuestionar porque en los barrios hay gente que vive de trabajar, otra que venden narcotráfico, lo tenés que sacar porque te genera una violencia urbana. Sí, sí, sí. En los barrios además más portergados, donde por ahí no tienen agua, el techo es de chapa, en verano se mueren de calor, en invierno se mueren... Entonces lo tenés que sacar. Ahora, no solo es eso, sacarlo. Es ver cómo llega, cómo se trafica, pero además tenés que tener en los barrios una presencia del Estado. Y después cómo sigue. Con escuelas, clubes, digo, no es solo sacarlo. Por eso nosotros, yo recién te estaba escuchando que hacías bien en decir destacado la reinscripción en el boleto educativo gratuito. Claro que sí, que hay que hacerlo. Pero ¿sabes cuánto representa eso en el presupuesto provincial? 1%. Nada. O sea, es un peso cada 100. Y cuán valioso es el boleto educativo. Bueno, más en estos tiempos. Por eso. Y si vos tenés que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social es el 2% para toda la provincia, 2%, siempre va a faltar esto de lo que vos estás diciendo sobre, después de tirar el búnker, ¿qué? Claro. Porque la primera respuesta al qué es la experiencia que tiene ya la gente en el barrio. A la vuelta se lo ponen. Se ponen a la vuelta. ¿Por qué se lo ponen a la vuelta? Porque la actividad económica, ilegal, informal, que genera el búnker, esa actividad económica no se genera de forma legal y formal. Por lo tanto, hay que tener una mayor presencia. Y eso aparece en la discusión del presupuesto. Bueno, pero el presupuesto de todo ahora. Porque digo, Nación también recorta lo que eran giros hacia las provincias. No, 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 lo de la Nación, lo de la Nación... Sacá Nación, ¿no? Nación recorta. Sí, pero no hay que sacarla, ¿eh? Y ya, bueno, después vamos a escuchar Pujaro quejándose... Han dicho que van a poner los subsidios para el transporte, recién lo escuchábamos al secretario general de la UTA, en igual número que en el 2023. Sí, es lo mismo que decir menos. Eso es criminal. Bueno, pero el interior lo sufre más, históricamente. Por los subsidios. ¿Cuánto se paga en Buenos Aires por un boleto colectivo? 60 pesos. Hasta el año pasado 60 pesos. Y acá cinco veces más. Bueno. Digo, la provincia y el municipio... Y hablemos de los transportes interurbanos. Peor todavía. Los que viajamos de un departamento a otro a la noche... Peor. Te quedás a pie. Sí, porque además el servicio es malo, no se han renovado las unidades, no hay frecuencia. No, y después los propios empresarios dicen, lo corto porque no es rentable, eso es tremendo. Bueno, en el mundo los transportes están subsidiados. Por supuesto. Digo, como para desmistificar un poco, ¿no? Sí, de Estados Unidos a Japón están subsidiados, exactamente. La responsabilidad hoy, más allá de lo que tengan que hacer las fuerzas federales, específicamente con el tema del narcotráfico, ¿no? El río, las rutas, que es tierra de nadie. Déjame hacer ahí un paréntesis. No se sabe qué diablos están haciendo. Bueno. Nunca se supo. Sacá ahora, porque han brillado por su ausencia, ¿no? En los últimos años, lo que es la justicia federal, los operativos, aparecen barcos con droga en Europa, toneladas de coca... Sí, sí. No se sabe. Bueno, ahora acá, ahora, la responsabilidad del gobierno de la provincia, más allá de tirar bunkers, en cuanto a presencia para contención en los barrios y la responsabilidad del municipio. Sí, claro. Me digo, ¿cuál es hoy? Para mí, recuperar, por ejemplo, la política en juventud. Había una secretaría de la juventud y una dirección de la juventud en Rosario que trabajaba muy bien. Y se empezó a recortar a partir de la pandemia. Eso fue uno de los grandes déficits de la administración, de la primera administración de Hopkins. Y eso te lo dijeron todos, absolutamente todos los sectores involucrados, desde salud a educación. Por ejemplo, el otro día nosotros estuvimos con lo que fue la protesta de las chicas y los chicos que van a ser despedidos por el recorte en la Sedronar, en la zona oeste, allí en Boulevard Seguí, al 5500. Y siempre aparece cuando se retira, cuando del presupuesto municipal, cuando el gobierno de Hopkins retira a esa gente. Ahí también hay una responsabilidad. Sí, claro. Cierto y concreto. Tiene eso. Más allá de la buena voluntad, porque... O a nivel provincial, el programa no da oportunidad. O por ejemplo... También lo desarmó la gestión anterior. Exactamente. Y después tenés ahora. Nosotros saludamos que haya... Esté la intención y la voluntad política de recuperar el plan ABRES. Estamos de acuerdo con que hay que recuperar el plan ABRES. Pero ponelo en ejecución. Ponelo en el presupuesto, con un presupuesto diferente, más grande, porque si no hay atención a eso... Es poquito. Y eso es inseguridad. Eso es sembrar inseguridad. Sí. Y además estamos hablando de un trabajo de años. Claro. Porque digo, acá en Rosario hay impaciencia. Porque la gente está impaciente. Porque te asaltan, te roban, te matan. Digo, ¿cuántos casos tenemos de gente que, como se dice en la calle, sin comerla ni beberla, recibe un tiro y se muere? Sí, sí. Porque van y tiran. Entonces es un trabajo de años. Así todo es el 10% de los homicidios. Tremendo. Es tremendo. Es el 10%. Es decir, robo seguido de muerte es el 10%. Lo cual también, yo más que nada digo estos números para pensarlo. Eso es terrible porque a la familia que le matan, un ser amado, no hay manera de que una cifra le diga algo. Al contrario, la enardece. Pero sí lo que hay que poner en relieve, insisto, es cómo se moviliza esa economía ilegal. Basta decir la informal. Bueno, la ruta del blanqueo, la ruta del dinero. Y lo otro que te pregunto, en los países donde la violencia y el narcotráfico habían hecho mucha mella, se sentaron a hablar con los narcos. Sí, sí. Bueno, yo te dejo acá, pero no matés, no robés. No, y aparte hay un libro que ha ganado premios internacionales que se llama Pacto en las sombras, que escribieron dos periodistas colombianos, ganaron premios internacionales, en donde ellos hablan como Estados Unidos... Mayor consumidor del mundo, ¿no? Mayor consumidor del mundo. El 30% del consumo mundial está en los Estados Unidos, y es el que supuestamente combate al narcotráfico. Después del asesinato de Pablo Escobar Gaviria, asiló a 350 narcos colombianos, desde el cartel de Cali y los demás. Y a todos, a todos, les respetó todas las propiedades que habían comprado con el narcotráfico. Negoció la paz, de alguna manera. Pero en realidad... Y negocia. Claro. Y digita dónde hay que intervenir y dónde no. Yo, por eso, cuando dicen Ecuador, Rosario, Ecuador, Rosario, hoy, el que maneja la política de seguridad en el Ecuador, es el embajador norteamericano en Quito y en Guayaquil. No es Ecuador. No es Ecuador. No es Ecuador. Y van a querer hacer lo mismo en Rosario, por lo que tiene que ver con el río Paraná. Por eso, Flor, el año pasado, nos tiraron 130 kilos de cocaína, frente a Puerto Norte, para demostrar que al Paraná no lo protege nadie. Y no proteger nada en América Latina supone que lo tiene que proteger. El dueño de América Latina, que es Estados Unidos. Cero. Cero control. Es un negocio fabuloso. Un negocio fabuloso para los estados. Con este panorama, digo, porque Argentina... Pero el negocio más grande es dejar pasar lo que pasa por las terminales. Claro. Pero no hay controles acá. El negocio nuestro en Rosario... ¿Qué controles se hacen en los buques? Ninguno. Hacen lo que quieren. Desde hace 46 años. Nos espantamos, pero es una vergüenza de convivencia. Por eso, lo primero que hay que empezar a hacer es esta cosa de hablar con seriedad, con nombre y apellido, de decir, esto está bien, pero ojo que está faltando esto. Sí, claro. Ojo que está faltando esto. Y después, esto que yo te marco, que por qué Ecuador, tan pegadito a Perú, es tan diferente. ¿Por qué en Ecuador se ocupa un canal y se pone de rehenes a la gente? ¿Y por qué no en el Perú? ¿Sabes por qué? Porque en el Perú ya los grandes empresarios peruanos han dicho, nosotros lavamos el dinero en el narcotráfico. Por eso acá no le permitimos generar violencia. Eso es tremendo. Los grandes empresarios peruanos se han sincerado. Bueno, grandes empresarios, estados, porque digo esto... No es Japón, ¿eh? Por eso digo, Argentina no está fuera. Con todo este panorama mundial, es impensado hablar de despenalizar el consumo. Pero es una idea. Es una idea. Es una idea que algún día va a haber que aplicar. Porque si el Estado... Lo que pasa es que tenés acá el gobierno que van en contra del Estado. Pero le disminuís el ingreso, porque digo, siendo clandestino el comercio, significa mucho más entrada de plata. Pero el tema es que lo tiene que hacer el Estado, eso. Sí, claro. Que es el que negocia. Claro. Pero ese además al que ahora lo quieren bombardear definitivamente con el gobierno de ocupación que tenemos. Bueno. No mucho más. Es tremendo el panorama acá y uno espera que al menos algo en el corto plazo se sienta de un poquito más. Sí, sí, claramente. Hay que sumarle que ese plan Abre llegue junto a derribar al búnker, que esté el plan Abre como para, insisto, lo que se mueve en el gran negocio es pararlo cortando el dinero. Cualquier negocio. Desde la venta de pastelitos, desde la venta de armas. No el búnker de barrio, que hay que sacarlo. Es seguir la ruta del dinero y del lavado. No, y en todo caso después mete una ruta nueva de dinero que tenga que ver con lo legal. Trabajo, educación, cultura, alegría, deporte. Trabajo, educación, cultura, alegría, deporte. Tan cuestionada. Virtuosa, no corrupta. Porque hoy está la presencia del Estado, pero sigue estando para mí corrupta. Por eso en el discurso de Pujaro, pará con esto de empoderar a la policía. Hay policías que son delincuentes. Sí, que tenés que limpiar. Sí.